¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys y son y lloroines? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! ¡Atentos, hermanos de Xbox! Quiero que reventéis todos el botón de like. Quiero ver cómo los fanboys y son y lloroines lloran muchísimo a ver este vídeo. Y es que, atentos al mega bombazo entre el acuerdo de Microsoft y Nintendo. Y es que, gracias a este acuerdo, hermanos de Xbox, los juegos de Nintendo llegan al Xbox Game Pass. Y esto, hermanos de Xbox, es algo increíble. Algo bestial, algo alucinante. Sinceramente, el hecho de que lleguen títulos como Zelda, Mario Kart 8 Deluxe, Kirby o Super Mario Odyssey al Xbox Game Pass, hermanos de Xbox, esto es impresionante. Quiero que me dejéis en los comentarios a vosotros qué os parece la llegada de los títulos de Nintendo al Xbox Game Pass. A mí, personalmente, me parece algo increíble. Y es que todo esto viene, ¿vale? Todo este acuerdo entre Microsoft y Nintendo viene, ¿vale?, a través de la adquisición que ha hecho Microsoft con Activision, ¿vale?, y Blizzard. El cual, ¿vale?, pues ya dijo que los títulos, como por ejemplo la saga Call of Duty, al menos va a llegar a las consolas de Nintendo durante 10 años. Y, lógicamente, estaba claro que en el acuerdo, pues, lógicamente, esto iba a trasladar que los juegos de Nintendo llegarían a Xbox. Y, sinceramente, es un acuerdo en el cual, pues, tanto los usuarios de Nintendo como los usuarios de Xbox salimos ganando. O sea, realmente me parece impresionante. Y creo que es el golpe definitivo, ¿vale?, para las cucarachas de Sony. Y es que este acuerdo, sinceramente, deja muy claro que tanto Nintendo como Xbox se llevan de lujo. O sea, se llevan increíblemente bien. Y descartan a Sony porque Sony siempre ha sido la compañía la cual siempre ha puesto trabas a los demás usuarios que no fueran de Sony. Todo lo contrario que son Xbox y Nintendo, que realmente son compañías las cuales, pues, siempre favorecen a los usuarios y siempre están mirando por el bien de los usuarios, ¿no?, como Sony. La cual, pues, simplemente lo único que le importa es sacar hasta el último céntimo de la cartera de sus usuarios y siempre con malas frases y malas políticas las cuales perjudican un montón a los usuarios de Sony. Cosa que no entiendo cómo no se quitan ya el vendaje de los ojos los fanboys de Sony y ya por una vez vean cómo es su compañía la cual simplemente busca sacar hasta el último céntimo de sus carteras. En cambio, mirad, Xbox y Nintendo han llegado a este acuerdo el cual beneficia a ambas partes y benefician a ambos jugadores. Los jugadores de Nintendo van a recibir el catálogo de Call of Duty, por ejemplo, durante 10 años, algo bestial, ¿vale? Y luego, por ejemplo, los usuarios de Xbox vamos a recibir títulos como ya lo estáis viendo en el catálogo del Xbox Game Pass. Es algo que me parece bestial. Sinceramente, la verdad, es una de las mejores noticias que podría traer al canal. Como os he dicho, hermanos de Xbox, quiero que reventéis el botón de like y compartáis este vídeo por todas vuestras redes sociales. Quiero ver cómo arden las cucarachas de Sony al ver este vídeo y es que, creerme, van a llorar muchísimo cuando vean que nosotros, los usuarios de Xbox y nuestros hermanos de Nintendo somos mega felices. En cambio, ellos, pues, sinceramente, están acabados. Y ahora, hermanos de Xbox, quiero comunicaros que ya tengo habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos los hermanos de Xbox que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del Xbox Team TT, desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón por apoyar el canal. Y como dicen los fanboys de Sony Yoroines al TT, venga todos juntos. TT, TT, eres un hater, hater, TT, TT, eres un puto hater. Adiós.